Buenas tardes, mi nombre es Carlos Morales, estoy en el Ministerio de Niños de la Iglesia de Cristo en Monterrey. En esta tarde quiero agradecer mucho a cada uno de los hermanos que han venido a apoyarnos, a darnos clases, en especial a la visita especial que tuvimos el día de hoy, por su apoyo espiritual y también por el apoyo económico que la Iglesia en Texas da a la Iglesia de Monterrey. Muchas gracias por eso, por cada uno de los apoyos que nos dan, tanto espiritual como económico, creo que sin ello la Iglesia no sería lo que es ahora. Y a cada uno de los hermanos que han venido también de otros estados de la Unión Americana a compartirnos y llenarnos cada día más de fe. Muchas gracias y buen regreso a casa.